¡Ajá! Yo creo que esta chimenea solo es de adorno. La francica puede ser muy huachafa, pero dudo que en su casa tenga una chimenea que no funciona. ¡Pipo! ¡Muchacha! Ay, verdad. Ahora que me acuerdo, la servidumbre también se fue al teatro. ¡Claro que sí, Palomita! La señora Francesca se ha vuelto muy democrática. Mejor para nosotros. Abre la puerta, viejo. ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Papito! ¡Mamita! Buenas noches, doña Nelly. Buenas noches, don Gilberto. Buenas noches. Queremos conversar con mi mamita. La bebé y el tito quieren conversar contigo. Pero yo no tengo nada que conversar con ustedes. ¡Uy, pero...! ¡No digan nada! Esos dos mentirosos no merecen mi perdón. Mi mamá es muy terca. Y creo que el odio que siente por nosotros se le pasará en muchos años. Bueno, Tere, de repente eso no es tan malo. ¿Qué dices, Tito? Yo quiero la bendición de mi mamita. Sí, Tere, pero hasta que eso no ocurra, eso quiere decir que nuestro amor sigue siendo... ...prohibido. Pero mira, ¿quién está llegando ahí? ¡Por Dios santo! ¿Con qué autoridad moral tu padre se atreve a hablarme de esa manera? Mamá, ¿han estado casados? Y seguiríamos casados, Grace, si no fuera por su culpa. Ya, por favor, cálmate. Y encima el muy... Mira, yo sé que es su papá. Pero el muy tontazo me viene a decir que Doña Reina y sus alumnas se han ido a un paseo de estudios a las 10 de la noche. ¿Paseo de estudios? Ay, ¿en qué momento Lucho se convirtió en... ...en una gelatina sin voluntad? Aló, reinita. ¿Dónde estás? ¿Ya llegaron al museo? ¿Y esa música? ¿No parece que estuvieras en el...? No, 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 reinita. No, 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 ¿cómo voy a dudar de ti? Ah, es un museo de arte moderno. Por eso hay música moderna. No, 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 es que... No, no me quedaba claro. Un beso. Ah, ¿cómo voy a dudar de mi reinita? Soy la vergüenza de todos los hombres casados de este mundo. Además, Carlos es perfecto. Dije, Carlos es perfecto. ¿Qué te pasa? Carlos es perfecto. Pero... ¿Pero? Raúl ha regresado. Ay, mamá. ¿Estás pensando en reincidir con un hombre que te hizo tanto daño? No, no, hijita, no. Es solo que... Me da pena. Me da mucho miedo. Y mucha pena... Que Raúl se refugie en el halcón. ¿Vale? ¡Ley! ¡ tymple un ladrón! ¡Yo solita! ¡Yo solita! Hola! A ver... ¿Raúl? Bueno, Carlos, ¿qué era lo que querías decirme? Realmente no tengo mucho que decir Ah, pero me dijiste que querías decirme algo Por eso estamos aquí